Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú das mi consentida Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor? Es fingido ¿Para qué quieres, amor? Es que tengas sueño Parrita, todas las noches, tres sueños Y andale, andale Correspondele a mi amor Esto es el grupo